ok hola chicas mi nombre es sanpankeke y en esta ocasión vamos a venir con una guía para poder acabar lo que es el santuario y acabar piso por piso primero vamos a hacer el vídeo del primer piso y luego sucesivamente sin más que decir la estrategia actual que estoy usando es la de tener mayormente es de sol no perdón inspiration en cada vez cada vez que yo pueda por ejemplo miren dice gana 50% de experiencia al iniciar santu 47 54 26 y 41 tengo todo que me va a generar inspiration aparte tengo uno que me da 38 y me da 5% de discusión a voces antes de esto yo tenía otra mecánica que era los que te develan los cuartitos no sé si lo tengo en aquí chance de drop no pero son los que te generan los que son capaces de revelar dos cuartitos y usaba puro eso justamente para saber qué cuartos voy a obtener yo digamos me develaba aquí divines entonces me venía directamente a los divines pero ahora lo voy a hacer lo más sencillo ya que la ver la mayoría de veces no te salen esos delicas y lo van a hacer lo más sencillo posible ok vamos con la bill coca spears la de la guía no es necesario la del casco ni la de upgrade porque yo lo terminé sin hacer esos great de 50 70 divines a esto me refiero sin sin la gema y sin el casco fuera de eso todo el equipo que ya tienen de 16 millones con esa yo la completé tranquilamente los desafíos y todo lo demás sin decir más ok vamos por ello y es que vamos a comenzar y van a llegar el primer voz ok antes de comenzar esto les quiero mostrar una imagen esta imagen de aquí tiene que ser como la habilidad para ustedes ahora les explico el por qué prácticamente esto nos dice que son las cosas que hay en santo tanto en pactos como las ofertas que podemos nosotros tener nos dice que estatus de cita de aquí o este chapuzón no sé cómo podemos llamar esta fuente nos da 25 desde sol o sea cada vez que nosotros creemos nos va a dar el 25 desde sol el de aquí nos va a dar una aflicción y pero nos va a dar 50 por ciento de sol desde generar de sol el benevolent nos va a dar prácticamente menos 150 de monedas de aurelios creo que es aureos pero nos va a dar un boom el boom es como las bendiciones y es algo bueno y el radiance que es este de colorcitos de arco iris nos va a descontar 5 aurelios 5 monedas pero nos va a descontar una aflicción y nos va a generar un boom eso es mucho 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 mejor que las demás anteriores entonces nos conviene tomar las que son las beneloven las radiance y los fontan ahora minor trastor se defieren a dos cajitas y mayor trastor a cinco o más cajitas fuera de esto ya sabemos qué es lo que va a tener el santu ok ahora en el piso 1 nos dicen que los fin exit los más facilitos van a ser abandono livery y holy trail y sucesivamente va así más fácil medio difícil y súper difícil y el boss con la coc para mí el mini boss es lo más fácil que hay y los siguientes serían fin de exit y meis de guardia el de arena es lo que mayormente todos cosen por no hacerlo pero ojo te puede tocar porque los cuartos están entrelazados entonces sí o sí a veces hay una situación donde tú no puedes escoger cuartos y te va a llevar un templar a templar anals battleground o inferno o en todo caso de secrarte creeps pero les voy a mostrar cómo lo voy a hacer y cómo llegamos hasta el final y cómo acaba todo esto con la build coca y spears ok ya dijimos que estos de fin x es lo más fácil y lo más recomendable que pueden tomar para llegar hasta el último piso y poder matarlo al boss lo siguiente sería el defecto guardian maíz y hacer todo estos en caso extremo el arena y para el cock también es muy bueno el mini boss porque los van a deleter dicho esto en piso 1 se llaman estos de aquí en piso 2 se llaman estos de aquí y en piso 3 se llaman estos de aquí y sucesivamente dicho esto comencemos miren por ejemplo aquí dice chamber o descripción buscamos cuál es chamber o descripción nos dicen de fútbol en maíz entonces es el segundo más fácil que podemos tomar pero esto obviamente lo vas a tomar por inicio tendríamos que escoger entre templar templar anals que dijimos que no porque es el arena abandono y librar y miren abandono librar es el más fácil este sería el más fácil pero ojo nos dice que nos va a deducir es radio de lo del mapa 90% y el mini mapa entonces es como que no nos conviene porque nosotros queremos ver también el mapa y el tercero nos dice abandone librar y entonces buscamos abandono librar y es otro fácil pero este nos da morros son monstruos impactan 25% más entonces ok yo tomaría estos dos de aquí primero empezamos con el primero que dijimos que este no se escoge pero es uno de los más fáciles tenemos que ir matamos literalmente matamos a los guardianes y ya está es bueno tomar las moneditas porque no sabes en qué momento puede llegar para salvar porque si vamos donde veritania o digo no se llama virinia ella nos puede dar cosas buenas para comprar entonces nos salva mucho es recomendable agarrar moneditas la mayor cantidad que puedan ojo sin morir dicho esto ya agarramos las moneditas y nos vamos al siguiente cuarto ahora como les dije esto es una biblia tienen que estar siempre viendo qué es lo que hay ok miren vamos hacia los premios primero y vemos que hay caos nos puede servir el caos pero sí dependiendo de cuál tomemos yo me iría por este no me gustaría el más impacto de bichos tampoco seducción de mapa así que me dejaría en este pero este también me tomaría en mi caso voy a tomar este ok vamos y este era el abandono fin exit es lo mismo de acceso dato hay que matar unos cuantos y ya está venimos matamos ok no hay bichos daros seguimos avanzando me gusta ver el mapita entonces por eso no hagas del otro cuarto ok lo matamos es ojo estoy yendo un poco lento para que ustedes puedan ver que no es algo difícil y que todos lo pueden llegar a hacer ojo estamos haciendo con la build de coca y spirit también lo pueden hacer con otras bits pero no sé cómo realmente sería su mecánica esta es simplemente girar e ir a atacar ya matamos a unos cuantos guardianes nos vamos tranquilamente no estoy cogiendo para que vean con calma todo con detalle ok tomamos el fountain que dijimos que nos daba menos 5 pero nos incrementaba el dissolve ok nos incrementa como pueden ver nos vamos al siguiente cuarto en el siguiente cuarto vemos que nos da por ejemplo en aquí sólo nos permite tomar un cuarto como les dije este sí o sí es chamber of inscripción pero es igual de matar guardianes así que no hay ningún problema vamos y hasta ahora está todo fácil no hemos llegado a morir ni tener un poco de daño así que vamos matamos y ya está esto lo mataron los guardianes así que mira un cofrecito agastamos las moneditas vamos donde dicho ok matamos este más y nos falta creo un protector que está en este cuarto vacío vamos con calma ok controlamos matamos y ya está siempre hay un cofre igual aquí atrás dos ocho maneras no es mucho pero en cantidades oxenas se hace mucho lo digo así porque poco a poco va se colectando y va haciéndose una cantidad ok en aquí ya es opcional esto es si saco si hago clic aquí nos va a dar ese instante si hago esto nos va a dar al acabar el cual el piso y si hago este prácticamente nos va a dar al final del cuarto piso ustedes vean cuál es más conveniente en caso de que les convenga el del medio hacen ya y al acabar este piso nos va a botar esos discos ok el siguiente cuarto nos dice tenemos dos opciones chamber o inscripción y scriptorium tenemos chamber o inscripción que es el anterior cuarto que tomamos nada difícil matar los guardianes y el otro es scriptorium a ver dónde está scriptorium el mini boss mire y nos dice que nos va a dar una aflicción que no sabemos en el mapa roll ok por ejemplo nos conviene este de inscripción porque es el más fácil podemos tomar el del mini boss pero yo lo deleteo así que lo podía tomar pero no me gusta el hecho de que nos digan de que podemos tener una aflicción zandor si yo no sé cuál es la aflicción hay aflicción que por ejemplo a mí el que más me caga es el de la velocidad de las trampas o la deducción de velocidad del personaje las demás las puedo soportar no tengo ningún problema con ellas pero en todo caso no me gustaría agarrar una de esas ok vamos buscamos matamos y vamos muy bien hasta ahora ya matamos a toditos yo creo no no nos falta uno ok no sé dónde lo dejé al chiquitines debe ser este o no aprovechamos venimos por unas cuantas monedas no hay nada aquí el cuarto ya se abrió así que nos vamos directo al cuartito ok agarramos unas cuantas monedas uno no sabe qué es lo que nos puede vender o podamos comprar y tenemos aquí ok tenemos los otros dos nuevos cuartos tenemos templar anals que es el de arena el que al todo el mundo no le gusta porque están peleando y tenemos otro que es el chamber o inscripción chamber o inscripción es el más ok el más fácil sería el chamber o inscripción pero yo voy a tomar el templar anals para que les muestre cómo pueden hacer en caso de que les tocará este cuarto no es algo difícil pero de todas maneras yo siempre lo hago así vengo salto donde dicho lo mato y doy vueltas doy vueltas matando vengo aquí lo mato el daño va a salir sigo dando vueltas vengo aquí lo mato otra vez sigo dando vueltas hasta que lo vea el otro ahí está ya lo vi vengo lo congelo y lo mato vengo congelo y lo mato vengo este se va a dividir así que vengo al otro lo mato ok vengo a buscar al otro lo mato y lo completo la mayoría que me sale el del cráneo de esta manera no me complico la vida simplemente doy vueltas y voy matando al que pueda lo completé me saqué las moneditas y ya está ese es el templar anals que todo el mundo odia no es difícil pero si es un poco tedioso cuando no lo sepas hacer y posiblemente te quite una buena cantidad de tu dissolve o tu inspiration ninguno de estos me gusta así que prefiero tenerlo en el cuarto piso ok vamos por el siguiente el siguiente como ya lo completamos tenemos dos opciones igual abandone library y abandone library bueno los dos son iguales vamos a la biblia que les dije que es para la liga y buscamos abandone library es el más fácil fin de exit entonces nos da cualquiera tomar pero ojo aquí te dice que vas a perder 20 aureus monedas cada vez que tu recuperes o pierdas dissolve en un hit no me conviene porque yo quiero guardar mi dissolve y quiero llegar con lo más posible al final de todos los pisos y bueno este no te da nada te da monedas así que me voy por el de las monedas no es muy difícil es fácil de comprender espero que lo entiendan y si no pueden vean la biblia la biblia les va a ayudar enormemente es una biblia actualizada de los cuartitos y nada sin más que decir ya es todo el contenido vengo lo mato tranquilamente no me apresuro por si podría estar cogiendo pero no lo estoy cogiendo para que vean que lo estoy haciendo con calma y ustedes también lo pueden hacer con la coq ojo que yo esto lo hice sin el casco y sin las sin el big o grey que mencioné pero lo hice tranquilamente así que no se preocupen si están con la coq tranquilamente la van a poder hacer simplemente es adecuarse ya estoy por completar el primer piso no me eche tocar mucho diría tal vez un golpe o dos pero fuera de eso no no me hice mucho daño ok completamos ahora vamos tenemos un holy trial y tenemos bueno los dos son holy trial cuál es el holy trial ok es el mismo el más fácil fin de éxito no vean entonces yo creo tener un boom que nos da por menos 150 monedas nos va a dar un boom ojo si nos da un mayor boom nos puede dar uno de estos desafíos cuando te da un mayor boom mayor no estoy diciendo minor te da uno de estos de aquí y tú al terminar el piso te cuenta el desafío sería muy bueno para completar los desafíos o lo que les falte yo voy a tomar el holy trial con el boom ok vamos 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 voy lo congelo y ya está ok voy lo congelo y ya está espero que no tenga que matar a alguien ok ya lo completé no hubo ningún problema y me da un adicional un boom ok dice you can see additional room heat on the sanctum map ok llegamos al boss chicos aquí no es nada difícil no es nada del otro mundo así que lo único que vamos a hacer es ir y matar y dar vueltitas intentar de que no nos haga el mayor daño posible para llegar con máximo de sol e inspiration al inicio de liga ok bueno no hay inicio de liga no hay inicio de piso ok ya está si nos dio un golpe pero no nos quitó mucho y nos dio unas delica que dices de cove recupera cinco de sol cuando tú completas un zoom lol cinco de sol no es mucho pero tampoco es tanto ok no me sirven estos también no me dieron nada chido y me dan los diez caos que nosotros dijimos que nos iba a dar al principio del zoom ok tengo uno lo voy a completar voy a mapear sigue para hacer el segundo piso y hasta aquí el primer piso de la liga chicos ya saben lo importante lo que es la biblia para la liga santum saber qué cuartos tomar con esto quiero decir lo más fácil súper fácil fácil difícil y para la coc fácil también y lo voy a hacer en el siguiente en el siguiente piso o los próximos pisos para que vean de que en vez de tomar uno de estos de aquí voy a tomar los de aquí y vean que para la coc si es muy fácil el minibus y aparte hay un desafío que ustedes tienen que cumplir así que todo esto es con la coc y cumpliendo los desafíos de los pisos sin más que decir voy a farmear más de estos y voy a volver a grabar así que nos vemos en el próximo piso chicos hasta la próxima